Saludito, Daniel. Aquí ven con Daniel Tres Palacios de la Mega 90.9. Queremos que nos regale un saludo para los medios independientes y alternativos de Bogotá, la emisora online más escuchada de Bogotá, subalternativa.com y canalarteimparte.com. Este señor me va a caer mucha información, no se me grabó absolutamente nada, pero sé que son medios alternativos y a cualquier medio lo felicito, nada, por hacer lo que hacen, hagan videos, cosas en audio, no sé, en fin. Pero qué verraquera, me encanta la gente que propone cosas, que hace cosas, sean independientes, sean asalariados, sean lo que sea. A mi amigo, que no me sé el nombre, un amigo más, un saludito a él. Giovanni Carmona, Daniel, de subalternativa.com, la emisora online más escuchada de Bogotá. Eso sí se me grabó. Pues utilizamos la tecnología, un consejo para nosotros los comunicadores que queremos aprovechar la tecnología, hoy que se puede transmitir por streaming, por emisoras online, incluso desde su celular puede bajar una aplicación para transmitir un consejo y hoy pues que estamos, o que están buscando ustedes un nuevo DJ. ¿Cuáles son esos pasos que debemos y queremos hacer para llegar como han estado ustedes? Que les guste esto, que no lo hagan por ser mal día, mañana famosos, estrellas, reconocidos, porque eso es las cosas que más odio yo en mi caso. O eso llega por añadidura. Sí, pero digamos eso, yo lo trato como la fama es la peor enfermedad que existe, no se la recomiendo a nadie, pero que les guste este cuento, sea lo que sea, radio, televisión, el día de mañana escribir algo, que se lo gocen, que lo disfruten, que no piensen tampoco en la plata. Hay gente dice, no, yo voy a estudiar eso porque eso da plata, mire, si existiera una carrera que pagara bien, pues todos haríamos la filita de esa carrera y nadie más estudiará nada. Hay médicos sin trabajo, hay taxistas millonarios, todo depende si usted lo hace bien o no y tiene visión. Eso es lo que me sabe que yo le doy a usted, no piensen en la plata, haga las cosas bien y la platica le va a llegar. Y si le gusta lo que hace, no va a saber cuándo es lunes o cuándo es viernes. Todos los días son viernes por la noche. Daniel, muchas gracias y un saludo para Subalternativa.com. Subalternativa.com, que estén bien, parte del Tripas. Gracias.